Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de naturalización español, segunda parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de los videos y vamos a iniciar. Esta segunda parte del examen de español tiene un valor de 40 puntos y se llama comprensión de lectura. En este caso, se cuenta con 10 minutos para realizar una lectura y se le va a calificar. Va a haber un profesor designado que le va a calificar en esos 10 minutos esa lectura y esas preguntas y tres preguntas que se presentan para que usted pueda responderlas. En este caso, veamos acá lo que se califica. Dice, pronuncia las palabras en un español comprensible. Hay un dominio alto, dos puntos, dominio medio, un punto, sin dominio, cero puntos. La segunda, aplica las pausas, entonación y puntuación debidas al leer. Esto es decir, que no lee de corrido, que lee usando los signos de puntuación, que es muy importante. Hay un dominio alto de esto, un dominio medio o sin dominio. Esto, recordar que esta lectura es muy pequeña, ahorita la vamos a ver. Entonces, ustedes tienen que leer con mucha calma. Expone una valoración personal del texto, es decir, muestra su punto de vista del texto. Hay un dominio alto, dos puntos, un dominio medio, un punto y sin dominio, cero. Desarrolla las ideas leídas de manera que se puedan entender, es decir, que lee con claridad, que se entiende lo que está leyendo. Hay un dominio alto, dos puntos, un dominio medio, uno, cero. Y presenta verbalmente y de forma coherente lo leído. Este caso, como les indico, en diez minutos. Aproximadamente se va a calificar esto. Vamos a ver el ejemplo de la lectura. La ranita sorda. Un grupo de ranas viajaba por el bosque. Cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertes. Hay que hacer, vean que este texto, por ejemplo, este primer párrafo tiene puntos y tiene comas. Hay que hacer esas pausas en el momento de la lectura. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútil. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando. Cada vez con más fuerza. Hasta que finalmente salió el hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda y creía que las demás le estaban animando desde el borde a forzarse más, más para salir del huevo. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. Vean que la lectura es de menos de una página. Así va a ser la lectura de ustedes. Obviamente no va a ser esta misma, pero los temas están por acá. Los temas para esta lectura, que no va a ser de más de una página, son de valores, de crecimiento personal, de medio ambiente, de equidad social o desarrollo humano, entre otros. Eso va a ser el tema para ustedes en esos diez minutos. Ustedes la van a leer primero, ustedes de manera individual, y ya luego van a entrar a la sala con el docente que los va a calificar. Vean acá, por ejemplo, las tres preguntas. ¿Qué hicieron las ranas al ver que dos de ellas habían caído en un pozo profundo? Lo que hicieron las ranas, por ejemplo, lo que nos dice el texto es que las ranas le dijeron a sus dos compañeras que habían caído, que se iban a morir, que ni siquiera hicieran intentos porque no había nada que hacer, que ya estaban, como se dice, listas y que iban a morir ahí, en ese lugar donde habían caído. Eso es lo que dice el texto. Según la lectura, ¿qué mensaje pensó la ranita sorda que sus compañeras le estaban transmitiendo? Como la ranita era sorda, las compañeras estaban diciéndole que ya estaban listas, que iban a morir, pero como la ranita era sorda, entonces no escuchaban a eso. Y la ranita sorda más bien pensaba que la estaban animando para que se esforzara más, para que saltara más y para que lograra sobrevivir. Eso pensaba la ranita sorda. Y según su opinión, ¿cuál es la enseñanza que transmite la lectura? Bueno, desde mi punto de vista, la lectura nos indica que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que expresamos. ¿Por qué? Porque podemos herir a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que expresamos porque podemos hacerle daño a las demás personas. A veces hay palabras que uno lee en redes sociales que hacen daño y a veces es mejor mantenerse en silencio, callado, que transmitir algo, que expresar algo, que poder ir a los demás. Entonces eso es importante siempre, y eso es una enseñanza a la lectura, que si mejor, si no vamos a decir nada productivo, nada que vaya a hacer mejor a la sociedad, que vaya a mostrar nuestro punto de vista y que sea funcional, que sea de bien para los demás, entonces mejor nos quedamos callados. Y eso es lo que nos muestra la lectura en este caso. Vean acá lo que les estaba leyendo antes, que se les va a calificar. Esta segunda etapa del examen de español tiene un valor de 40 puntos, se hace en 10 minutos. Ustedes, como les indico, van a leer el texto primero antes de ingresar a la sala con el profesor que los califica, lo leen para ustedes y luego lo van y lo leen para el profesor que los va a calificar. Recordar esto que les indiqué, leer con mucha calma, respondiendo los signos o respetando los signos de puntuación, leerlo de manera clara, que se entienda el español que ustedes están leyendo. Esas serían las recomendaciones, invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva. Recuerden que la primera etapa del examen de español está disponible en la descripción del video, igual que las cinco etapas del examen de estudios sociales. También tenemos una lista de reproducción con la gran mayoría de los temas de estudios sociales, de geografía e historia de Costa Rica para que ustedes los puedan ver con calma, que también queda en la descripción del video. Y los invito a suscribirse al canal y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.